María, ¿qué era lo que estábamos haciendo casi 20 horas? ¿En el video? Sí. ¿Hay una cosa buena? Estábamos hablando, estábamos hablando, ¿cómo quiere que estábamos hablando? Estábamos hablando, estábamos hablando en proporciones de mi casita. Porque eso es lo que yo quiero delante para mi casita. María, ¿y decirle a los seguidores que... Sí, sí, que despierten, que despierten mis servidores. Que mis servidores, la esperanza mía está en los servidores. Que no ayuden con la casita suya. Ay, en todo lo que puedan, en todo lo que puedan, señores. Que no tiene que ser mucho, un chisme. Sí, sí, sí. Que grano a grano se llena la... Que yo coja lo que sea, yo coja lo que sea. Ay, porque la única esperanza mía están mis servidores. Que son muchos los servidores que yo tengo. Y todo lo tengo pendiente, lo tengo presente. Y echándole bendiciones para que me lo ayudes a todos. Para que todos sean bendecidos y protegidos por el Señor. Y todas las que estén enfermas, todas las que estén sufriendo, que sean bendecidas y protegidas por el Señor. No, señores, ya ustedes saben, vamos a seguir cooperando con Doña María. Que todos los servidores sean bendecidos. Que todos los servidores míos sean bendecidos y protegidos por el Señor. Y que ustedes van a ver el video ahí de las escubas que hacen aquí. Ay, sí, mijo. Ana, ¿cuánto es que cuesta una docena de escobas de esas? 1.50 pesitos. Bueno, ¿y tanto trabajo que hay que hacer por una escoba de esas por 50 pesos? Bueno, mijo, claro. Bueno, pues se me la sabe que hay chivo. Ya, hermano mío, mía, pásame que se enfermo de la columna. Porque ya no puede ser tanto lejos, los paquetes de guano que se echaron. Que ya no puede más, ya se enfermo de la columna. María, ¿y tú te requiere un mosquito que hay aquí? Pues yo no sé qué te requiere un mosquito que hay aquí. Ay, Dios mío, que tú sabes qué. No, 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 no. Yo siento que entre el mes del invierno viene el otro mosquito. María, ¿y seré yo que tengo un cigote? ¿Y le está dando a usted? María. Yo le puedo decir que lo... Yo le puedo decir que lo mía, porque yo estoy... Yo estoy en pie de ese... De ese mal olor hoy. Jesús santísimo. María, ¿y cada vez que viene aquí trae una nueva? Eso fue Rafi, sí, que me pagó también. ¿Rafi, pues? Sí. Eso fue Rafi que me pagó. Bueno, pues sí, pues, ¿qué te pagó? Vea, hasta las mocas se marean cuando se sientan allá abajo. Pues sigue con él. María. Hasta... Hasta... Ay, señor, después todo te pagó un mosquito. Todos los bajos que se me pegan a mí es Rafi. ¿Y eso sufría él? Sí. Y me dijo... Y me dijo... Cuando tú allá por la María quisiera así con ti. No, no, no. Tápate eso. Tápate eso. Ay, 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 tápate eso. Tápate eso. La chancleta. Ay, Dios. Pues esa chancleta sí que no es mal olor. pero es relajando ¿verdad que sí María? no, eso no es relajo no, es el hermano lo oye María, pero es relajando que usted lo dice pero Ariel, tú mismo no lo puedes contar él me lo declaró porque él sabe que yo estoy María Ariel, mira esa chancleta, bótala María, este no está... Ariel, tú quieres decir que ese malo rojo está en el medio de los dedos tuyos ay, no, no muchacho, Ariel tiene los pies pobres María, no lo digas así no lo digas así María, porque ahorita va a... ese psicote que hay, ahorita va a haber problemas María ay, yo me lo vi, esta, ya te dan el medio para que te lo mate ese chancleta pero no lo digas así ahorita todos los seguidores se van a enterar del psicote tú sabes qué pasa que él mismo no lo podía aguantar y me lo hizo conocer y a mí María, una moca que se asentó se marió no lo vea ay, 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 ay en el medio los dedos, huele y tápatelo no María, eso no son... eso no son los dedos míos, nada que sí, Ariel, que eso no... en el medio los dedos, huele ¿qué remedio te sabe para eso? ay, no, no, yo no sé el muchacho que ya nadie sabe ¿cuál? ay, eh, huelente dile a él que te lo diga María él tenía un mal olor y así, y él compró cosas para matárselo vea, el pollo salió huyendo, vea ay, el pollo... salió mareado, eh María no diga no diga que yo tengo ese corte así delante de la gente porque después va a haber problemas ay, Dios, pero yo que te lo habita no necesite pejuelo si, por eso entre usted y yo aquí, ellos no lo saben eh, pues te hemos callado pues ya usted lo dijo ¿y se sabe allá? claro ahorita andan diciendo, María, la despotecita y haría ahí de ese corte mira muchacho bueno, porque... dame a meter... dame a meter en su chancleta otra vez, papá si, si, muy bien cuando se siente los pies porque según usted sacó los pies de la chancleta ahí fue que se regó más María entonces usted dice que... usted hace rato está sintiendo ese bajo y se queda callado y me quedo callado pues usted tenía que decirlo de una vez no, 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 porque yo no debía echar ese corte y vuelta porque usted fue que me dijo a mí de eso y digo, ay, si mi hijo no lo puedo matar María y a quién le vamos a echar la culpa hoy porque Rafi no está aquí usted, porque me dijo que dijo que fue él una media que un psicote fue que me puso, dije, dije, para mí él porque usted tiene que entrar ahí en todo, ah sí, porque... pero los otros días le pagó para qué fue que me pagó para un grado sí y ahora le pagó para el psicote sí a puta, es el que tiene la culpa jajaja porque... es el cuarto, María y está muy fuerte el cuarto jajajaja es sucio un tiempo y los cuartos cojan bajo María, vamos a ponerle los pies arriba y arriba ay no, 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 no ay no échalo para allá jajajaja ¿en serio, María? jajajaja ¿en serio? usted no me va a dejar dormir aquí a mí ay y... ¿y cómo que usted se va a quitar ese malo boli? metiéndolo dentro de una media y para que no salga ahorita no, no no usted tiene que darse una de cepillada ¿cómo hacer una de cepillada? con un... con un mocoso, con un cepillo y se cae, se tiene sus pies eso es para que los mosquitos no... vea, María, a mí no me ha picado ninguno después de que yo estoy aquí con el psicote ah pero usted sabe que tiene psicote sí no, yo no sabía nada usted porque me lo dijo aquí ahora usted porque me lo dijo que sí le daba el bajo y si a mí me daba el bajo yo digo sí, no lo puedo matar María, y cuando al dueño le da el bajo porque es la cosa grande sí, porque es que el dueño no que le lleve jajaja le lleve al otro pero al dueño no ese es igual que el grajo que cuando el grajo le da a uno mismo pues que hay problemas sí, sí, sí hay problemas serios es que a uno mismo no, usted ve pero usted sabe que... pero usted sabe que... verdad que sí, doña María usted sabe que tiene mal dolor sí por eso es bastante relajo que lo estamos diciendo aquí bueno, yo no lo digo a relajo porque me está dando relajo ahorita dicen la gente que es verdad que es verdad que es verdad, que es verdad ella lo dijo sí, porque María lo dijo y María no habla mentira ahorita dicen la gente que haría ir a Icicote ahora lo vamos a cambiar ahora en vez... como se va a llamar el canal de YouTube en vez de RYTV eh, eh como se va... como lo vamos a poner al canal de YouTube al canal suyo sí Icicote mamá ajá cómprale un potecito de... 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 con un potecito de eso, María no, de eso no de el que compró un chato de Ana de... de eso es que yo quiero un potecito que no, que de ese no eso no lo mata que sí que no lo mata que sí que lo mata el que el chato de Ana compró que... que sí, María que sí que... que no lo mata que no que... que ese es el que el chato de Ana compró pero que a mí yo me puse de aquel no me sirvió yo quiero uno de aquel, güey pero que aquel es para fuerza no, pues para eso, para que los pies cojan fuerza y no... no, eso no coge fuerza, no ah, pues usted coge fuerza más y hasta que hay bajo oh oh mire María esa moca no se quiere que se anda sentando ahí Buscando el bajo El amor que le andan buscando el mal olor Ay, carajo, yo mismo no lo puedo soportar Busca una funda para meterle los pies en una funda? Ya que no hay funda Ah, usted no, pues vamos a seguir aguantando entonces hasta que el cuerpo agrande Mételo entre la chancleta Hay problema, María, porque ese psicote si es grande Usted no se lo conoce Si, su santísimo Señora, esto es relajo Ahorita dicen la gente que veida, María dice que yo tengo psicote Eso no es relajo, no No, eso no es relajo No me tire al agua, María María Bueno, pues la gente lo va a coger el relajo de chala Claro, pues... Ah, pues vamos con el psicote Pues la gente va a decir que veida ahorita Pues usted está diciendo que es relajo Marearía todos los días trabajando Ana Él mismo no podía aguantar y me lo vejo como quien dice que me está sonfía Está sonfía de chicote y la chancleta vieja Cómprale un potecito, cómprale un potecito Ella tiene y no me quiere dar No, eso no es Ana Que él tiene que comprar Claro, un pote de un fraquito después no me sale Ah, tiene que... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama el polvo? De que de sana ¿Cómo, cómo, cómo? De que el polvo es sana ¿De sana? ¿Mesana? ¿Mesana? Sí Ah, pues... Y un ensure también No, eso no se junta con eso Sí No, que es el polvo que dice Ana ¡Señora, vamos a dejarlo aquí el video! Porque ya María dice que no aguanta Ya yo no aguanto más María Pero vamos con los seguidores, vamos con los seguidores Que no importa que llegue el chicote No, María, pues no diga que llegue el chicote así tan... María, está ahí de allá Sí, 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 ya va cogiendo la calle Sí, es una sed Vamos a ver, vamos a ver Que yo les pido a los seguidores Que me ayuden con mi casita Y me ayuden a rematarla Porque ya está en punto de... De terminarse ¿Verdad que sí? Y la única esperanza mía es de los seguidores Porque tengo esperanza de mis seguidores Vamos a vender esas escobitas que están ahí, María Para... Ay, mía, no dan Es que no dan Mira, esas cositas no dan para eso ¿Y con qué comemos, María? Ajá Ve, si yo... Ay, mía, si yo... Porque si yo meto esas escobitas en esas, mía, entonces ella no va a tener comida ¿Con qué comemos, María? Ay, porque eso no da ni para la comida Eso lo compré de café y azúcar No... Hay problema, María ¿Con qué comemos, entonces? ¿Con qué me brindas este café? Ay, con... No... ¿Por qué entonces no hay con qué la teniendo, pues? Bueno... Hay problemas serios Señores, ya ustedes saben No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Ariel Reyes TV Y vamos a seguir cooperando con Doña María para... Para rematar la casita Pues ya... Ya estamos a punto de remate, señores Sí, estamos terminando, estamos terminando Bueno, María... Pero todavía le falta El 24 de diciembre yo vengo para acá, se no hay por donde usted ¿Aquí? Sí Sí, aquí Porque allá todavía no va, no, no hay... No, ¿cómo va la cosa? No, no, ¿cómo va? Pero con la esperanza de Dios, con la esperanza de Dios, le pido a Dios que camine, que camine Aunque yo no me muevo de pa' noche buena María, entonces usted dice que después que la casa te hecha ya no vamos a hacer más videos ¿Por qué no? ¿Eh? Sí Pues ya la casa va a estar ahí hecha Ay, no, pues yo no necesito nada Ay, pues la ventaja que yo quiero a los servidores Para agradecerle y para allá a fiestar, eh Para agradecerle a los servidores, porque después que yo te voy a apoyar ya Y vaya que rato a la iglesia Yo voy a pedir por los servidores Allá en la iglesia En la iglesia Pero usted pide por ellos aquí cuando usted está orando, ¿verdad que así de noche? Sí ¿Y cómo usted le pide a Dios por los seguidores? Demuéstrele a ellos Para que me den fuerza, valor, resistencia, salud Y que me lean todos los caminos para que ellos puedan cooperar conmigo Y los que no estén desempleados consigan trabajo, ¿verdad que sí? Y todo lo que estén, que no tengan trabajo, que el Señor me lo correzca Me lo tenga bien Y todos los caminos abiertos para que ellos consigan su ayuda para ellos y para mí Y un saludo especial desde aquí para todos los seguidores Todos mis seguidores Todos mis seguidores que sean bendecidos y protegidos por el Señor Hoy no hay tiempo para saludarlos a toditos No, porque ya la vida, ya están, la tarde está de vencida Y vamos a ver que todos los seguidores están bendecidos por el Señor Ya ustedes saben, señores Y Don Carlos ¿Y de jabón? Ay, Don Carlos No, no, no me miento ese jabón Todavía di que lo está invitando, María No, 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 no me miento ese jabón No me ponga cargo en esas condiciones Vea, me dijeron que lo llevan al médico Y si usted no le manda un potecito, el hombre se va a morir No me ponga cargo en esa disposición Porque ese jabón no me lo miente con cargo Todavía Si usted me miente ese jabón, Carlos está en mala disposición Si usted no le busca un potecito para mandárselo Vea, búquelo un potecito que usted le va a mandar Para meterlo aquí en la mochila, búquelo, búquelo Búquelo, búquelo Búquelo, búquelo No, eso no se cae de él Búquelo, búquelo Atención, señores, vea Aquí está María, ya, mandándole los potecitos a Carlos Para la fuerza de Carlos ¿Ya te de...? Vean, señores Entonces, el mío El mío Aquí está el de Carlos Aquí está el suyo Aquí está el de Vito Aquí está... Aquí está el mío Aquí está el de Vito Aquí está el de Carlos Aquí está el de Carlos Y aquí está el de Vito Y el de José, ¿dónde está entonces? José Matalle No, no, para... Vaya, búquelo uno a José también Ay, para mi hijo, para mi hijo Para que sea bendecido y protegido por este ñoño Ya ustedes saben Ya ustedes saben Aquí tengo entonces José, Víctor, Ariel y Carlos Cuatro potecitos Pero a mí usted tiene que conseguirme otro más, María Para el cicote No, no, no Para el cicote Es el remedio que dijo Ana ¿Y cómo se llama el remedio, María? Me dice No, me acuerda ahora ¡Vo! Cuéntame mi hijo Ana Di que me sana ¡Ah! Me sana Sí, ya ustedes saben, señora Vean, el vito va lleno de potecitos aquí A eso fue que yo vine aquí A donde María iba a buscar los potecitos Así que ya ustedes saben Chiqui tiene el sazón allá En Filadelfia, en Delicia Dominicana Y María tiene el potecito ¿Verdad que sí, María? Ya acudan a ¿Cómo es? A donde Chiqui allá A donde Chiqui, a donde Chiqui Ah, sí, sí Para que su negocio sea bendecido Y protegido Señores, cualquier Cooperación que ustedes quieran hacer Con Doña María, lo pueden hacer a través del 809 235-8256 Y 829 982 4546 Cualquier ayudita que ustedes le quieran mandar a Doña María Es recibida No tiene que ser Una ayuda de que Lo que se pueda Lo que usted pueda mandar Lo que se pueda Porque grano a grano se llena la gallina Yo recibo todo Lo que me manden Si que ya ustedes saben, señores Ay, sí, sí, sí Bye, bye